Es una gran contradicción. La gente quiere vivir y no quiere enverjecer. Eso lo digo de antemano, que es harto imposible. Es muy difícil. Bueno, si os parece, tenemos varios temas, entre ellos esa aterradora historia de una parada de metro, que es la de Tirso de Molina, que tiene su miga, que viene de atrás desde hace ya más de 100 años, pero que ha ocurrido algo y que se ha recogido en la prensa, y si te parece, Esther, lo comentamos. Pero quería comenzar también con estos temas que son atractivos y de los cuales pedimos tu opinión, siempre desde tu profesión. Pues resulta que mientras nosotros estamos aquí y que venimos a trabajar con toda inocencia, bondad, con todo empuje, empeño, con toda ilusión, con todo de nuevo, vamos, pletóricos, alegrándonos a nosotros mismos con nuestra profesión, los bancos nos roban. Y hay un montón de gente con los bancos, los políticos, pero en este caso concreto los bancos. Vengo del banco, ¿lo puedo contar? Y además que lo escuche la red, ¿lo puedo contar? Evidentemente, empiezan montándolos. Pues fíjate que yo tenía un cargo de unas 39, 90 euros que no comprendía. He ido al banco, me han atendido muy mal, muy despotamente, como sobradamente, en fin, pues no sé, no entiendes, no sé qué, pues aquí está. Y a mí me seguía sin cuadrar y, pues llévatelo y estudiatelo y no sé qué, así. Ya sabes cómo es Donosti, ¿no? O sea, sobrada, en fin, saltanería que tiene el comercio, el servicio. Y voy y me lo estudio y digo, caramba, qué liquidación de intereses de tarjeta y de cuenta de 39, 90. Y he ido otra vez al banco y me dice, ah, es que esto te cobramos porque es por la cuenta. Digo, que cada tres meses me cobras 40 euros. Ah, no sabía yo esto. Sí, sí. Digo, pues no me había dado cuenta hasta ahora. Dice, pues debías haberte dado cuenta. Digo, bueno, me dice, claro, a no ser de que tengas domiciliado los recibos, la nómina, los pagos, etc. Digo, es que tengo todo domiciliado aquí. Ah, sí, sí. Pues sí. Y, pues espera, voy a mirar. Y mira, y tal, pues tienes razón. Digo, bueno, claro que tengo razón. No, te hicieron mal. Digo, perdona, ¿cómo que me hicieron mal? No me informaron. O sea, llevo dos años con esta cuenta, 40 euros por 300, 4 por 4, 16, cada tres meses, son 320 euros, ¿no? 320 euros que he pagado yo sin darme cuenta porque soy idiota. Yo desde que compro en los chinos sacacorchos y tengo un banco en España, soy idiota. Y la verdad es que a mí me da, ah, vamos, ¿esto qué va a pasar? No, ya miraremos. A partir de ahora digo, no, a partir de ahora no. ¿Y esto? No, bueno, ya miraremos. O sea, me han robado 320 euros. Perdón, José Ignacio, será más dinero. Dices que son 160, 40 trimestralmente. Trimestralmente. 30 por 400, 40 por 3, por 4. 4 por 3, 12, 120. No, 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 40 por 4 veces. Sí, son 4 trimestres. Son 160, 2 años, 320, tiene razón. 320 euros que, claro, que cuidado, que yo, claro, si yo tengo un banco para que me robe y tengo que estar pendiente, como estoy pendiente de mi casa, de que no me entre un caco, pues lógicamente que es como tenemos que estar realmente, pendientes de los delincuentes políticos, pendientes de los delincuentes de los bancos, pendientes porque yo, que soy un trabajador, mientras vengo aquí... Más pendiente de esos delincuentes que de los delincuentes de la calle. Más pendiente de esos delincuentes que de los de la calle. No, pues digo yo, pues caramba, 320 euros que me han robado, porque es que no tengo por qué estar yo pendiente. Si una nómina está incluida, si unos recibos están incluidos y los pago y la cuenta es de trabajar realmente, de pagar, de cobrar, de desembolsar, y entro en la norma, o sea, si no te das cuenta, eso son unos delincuentes y punto. No tengo por qué estar yo pendiente. Yo tengo muchas cosas que hacer. Aparte de ya preocuparme de los ladrones. Mira, el domingo hay elecciones y yo culpo mucho al que va a votar. Porque el que vota, vota a estos bancos, vota a los amigos de los bancos, vota a aquellos a los que los bancos les perdonan el dinero, vota a esta gente. Como digo yo, si los ciudadanos no cambiamos todo este sistema de ley electoral, de arriba, abajo y abajo, arriba, porque los políticos no lo van a cambiar. Y el mayor palo que se les puede dar, que lo digo muchas veces, y no me caso hasta los autoridades de decirlo, es precisamente darles un gran palo de no irles a votar. Queremos un cambio. La manera de tener un cambio es que el ciudadano lo haga. Y lo haga precisamente por eso, de esta forma, no saliendo a la calle, convocar la ultra izquierda. ¡Ay, cuánta gente no es tenido! Y a la hora de la verdad, ¿qué propones tú? Porque yo soy un cambio. A mí no me propones nada, ¿eh? A mí no me propones nada de gente. Nada, nada de gente. Así de claro. Bueno, esa ultra izquierda es la que también es perdonada de créditos por los bancos, si no que se lo pregunten a algunos de aquí del País Vasco. Y realmente, votar el domingo es votar esto. Es decir, que tengas que estar trabajando y preocupando de que no te roben los bancos, o te roben los políticos, o te engañen, ¿no? Y nosotros pues venimos aquí con toda la ilusión, como decía, todo el denuedo, todo el esfuerzo, toda la buena fe, y lo que menos vengo, y vengo, pero vengo rebotado, ¿eh? Vengo del banco, vamos, es que, en fin, que tenga que preocuparme yo de que me han robado, porque esa es la palabra, 320 euros en dos años. Y ahora, me dicen, a partir de ahora, digo, oye, perdona, pues imagínate, por un millón de personas, 320 euros, no me extraña que levanten emporios, lógicamente, y que coloquen a todos sus políticos, y que perdonen, porque es una manera de perdonar el dinero que deben en crédito los partidos, que no se lo cobran. Lo estoy pagando yo. Así que el domingo, mira, mi posición es, desde luego, no quiero saber nada de vosotros. Menudo como estoy yo. Y perdona, Esther, que estoy que bufo. Bueno, lo que te iba a decir es que esos 320 euros que, a título personal, vamos a decir, te han robado, tú imagina la cantidad de gente que no ha sido consciente de este pequeño trámite y de esta aspiración, y que le han ido robando, y de otros muchos, año tras año, año tras año.